San Francisco de Quito Temperatura siete grados centígrados Mañana con posibles lluvias dispersas Café La ventana gris La ciudad gris Después un cigarrillo En el jardín de la casa el silencio cultiva las flores más bellas Un perro echa a trotar bajo la llovizna Y yo me aventuro detrás de él Juntos, olfateando las calles mojadas, ladramos perdidos Sin la convicción de morir aquí busco la salida Entonces el viento y yo cambiamos de dirección Hacia el sur, siempre el sur La vida es lo que hacemos todos los días Lo mismo, esa rutina, lo que hacemos hasta que llega la noche No es lo que soñamos, no es lo que queremos ser La vida es lo poco que hacemos, es lo que ya hicimos ayer Aunque mañana sigamos soñando hacer otra cosa Hay en cada beso tuyo una pequeña imperfección que se borra con el licor En el parque me das tus pies para calentarlos con mis manos Hemos rodado la noche como lobos de fiesta Rodeados de árboles nos acogemos al tiempo que se extiende y nos separa Querida, hemos coleccionado sin saberlo sólo barcos hundidos Anoche el río Manchágara volvió a crecer Hoy, lejos de la tormenta, observamos juntos la caligrafía de un pájaro en el cielo Me pides huir a la ciudad vieja Hacer el amor pensando que otras mujeres hacen también el amor Tomar helados y mirar las iglesias De pronto ríes e inventas que eres mía La noche, sin remedio, te envuelve con su gas natural Encuentro más licor y bebes Sobre la lluvia cae la ciudad De lejos viene cantando la plaza y somos expulsados al nuevo día Ya sé que no volveremos a vernos Aquí me despido y permanezco obligado por alguna vocación antigua de mi cuerpo Deseándote, como ya te habrán deseado otros hombres, mucho tiempo atrás